Hola, me llamo Aura y hoy les voy a platicar sobre algo que yo hago que se llama Mindfulness o Conciencia Prima. A mi me enseñaron en mi casa dos formas de hacerlo. La primera es con este tipo. Si no tienen este tipo de bowl pueden buscar el sonido en YouTube. Lo que tienen que hacer es tocarlo y esperar hasta que el sonido pare. Y entonces ahí tienen que ver cuántas veces lo tienen que hacer para poder concentrarse bien. La segunda forma en la que lo podemos hacer es usando yoga. A mi mi mamá me regaló estas tarjetitas que son de yoga. La primera que vamos a hacer se llama... Lo que tenemos que hacer es acostarnos, poner nuestras piernas contra el pecho y agarrarnos pie. Esto lo pueden hacer en los segundos necesarios. La segunda pose se llama Beach House pose. Lo que tienen que hacer es poner sus rodillas, poner sus manos atrás y poner su cara hacia abajo. Bueno, lo que les acabo de enseñar fue el mindfulness o conciencia plena. Espero que tengan un bonito día y que puedan usar esto para concentrarse. Adiós. 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 Adiós.